Mientras tanto, vamos a ver algunas de las cosas en las que sí tenemos posibilidades de desarrollo, como es el turismo sostenible, en un país que ha venido desarrollando una industria bastante interesante, en la que ya nos visitan cerca de 6.5 millones de personas. Vamos a hablar con Jesús Berroa, que es de la Fundación ADAF, para que nos explique un poco lo que ellos están haciendo. Bienvenido. Buen día, bienvenido. Muy buenos días a ustedes, bendiciones a todos y al público que les sigue. Como ustedes han dicho, sí, es una industria del turismo muy creciente todo el tiempo, tenemos muchos años creciendo, y sabemos también que el turismo representa cerca del 25% del Producto Interno Bruto. Y en ese sentido, instituciones como ADAF, que es la Asociación de Ayuda a las Familias, y Turisol, que es una agencia de turismo social y sostenible, están organizando eventos todo el tiempo, pero en esta ocasión, el próximo sábado 24, tenemos un evento de turismo sostenible. Y ahí lo que pretendemos es que las personas, principalmente los estudiantes y emprendedores, conozcan acerca de qué es lo que hay que hacer para tener un turismo sostenible. ¿Cuáles son los elementos que hay que observar? Que básicamente son cuatro, en un sentido muy general y amplio, para poder aprovechar el tiempo. Estamos hablando de la inclusividad, que ya vimos aquí varios segmentos explicando de qué se trata eso. Tenemos el cuidado del medio ambiente, el desarrollo de la comunidad y las finanzas, que lo ponemos en último lugar, pero es muy importante, porque algunas veces, cuando hablamos de turismo sostenible, creemos que se trata de solamente el medio ambiente, y no es así. Si una empresa turística no es rentable, no reditúe en beneficios para la comunidad y para los promotores del turismo, entonces es imposible que se pueda sostener en el tiempo. Y ahí, en ese evento, vamos a tener expertos que van a hablar con los estudiantes y con el público en general, para aprender a utilizar herramientas adecuadas, modernas, para desarrollar el turismo sostenible. ¿Dónde va a ser el evento? En el Palacio de las Telecomunicaciones, en la ciudad colonial. Aquí en la zona colonial. Así es. ¿Qué día y hora? El sábado 24. ¿Abierto al público en general? Abierto al público en general. Cuando hablas de inclusión, lo que te estás refiriendo es a personas con discapacidad. Accesibilidad en todo el sentido. En todos los sentidos. Sí, porque... ¿Quiénes van a disertar? Tenemos ahí a Gerald Galvá, tenemos a Nieves Gautreaux y tenemos a la licenciada que tiene mucho tiempo trabajando, inclusive con el Banco Mundial, a Lourdes Rusa. Jesús, ¿qué cosas no estamos haciendo que ponen en riesgo, digamos, la dinámica del turismo en la República Dominicana? Básicamente hay dos aspectos que no se están cuidando muy bien. Uno es el medio ambiente. Sabemos que todavía existen muchos hoteles en nuestro país que no tienen plantas de tratamiento de agua. Vierten las aguas negras al suelo directamente y esto sabemos que va a contaminar las aguas del subsuelo. Además, por ejemplo, el mal tratamiento o manejo de los desechos sólidos. Sabemos que cuando tenemos un vertedero que no es tratado adecuadamente, los lixiviados van a contaminar también los subsuelos. Pero también cuando se quema al aire libre, sabemos que contaminamos al aire. El tema de la seguridad, Jesús, ¿cómo afecta? ¿Cómo es un peligro para el turismo dominicano? Y la seguridad no solo con el que va y te atraca, también la seguridad incluye el tema del transporte, la parte vial. ¿Cómo estamos manejando esa parte? En cuanto al turismo convencional que se está desarrollando en el país, la seguridad es muy buena. Esa es la realidad. Sin embargo, cuando intentamos crear nuevas alternativas al turismo y complementarlo con elementos de la sociedad en general, vamos a poner un ejemplo sencillo. Nosotros estamos trabajando con los congos de Villameya, que son patrimonio de la humanidad, pero declarado por la UNESCO en el 2010, pero nadie los visita. Entonces, si nosotros quisiéramos llevar allá turistas, los cruceristas que vienen a Santo Domingo, por ejemplo, nos vamos a encontrar con que primero no hay seguridad en el tiempo en el que vamos a llegar a ese lugar, tampoco hay seguridad en cuanto a los elementos sociales de ese alrededor y ese tipo de cosas. Entonces, es más trabajar la seguridad de nuevos destinos que trabajar la que ya existen, porque la que ya existen tiene la seguridad del sextur, pero además tienen una seguridad de los hoteles en sí, dentro del entorno. Entonces, por eso Punta Cana es una zona muy segura, y así vamos a encontrar zonas de Puerto Plata también que son muy seguras, inclusive en cuanto a iluminado, que es algo elemental y sencillo, pero en Villameya no tenemos eso y tenemos un potencial. ¿Ustedes han trabajado en la posibilidad de que no solamente el turismo de Story Playa, como usted acaba de poner el ejemplo de Villameya, pueda ser sostenible para otro blanco de público? Eso es lo que estamos trabajando, porque precisamente ya es una tendencia mundial a buscar otras alternativas, y de ninguna manera estamos diciendo, que alguna vez se malinterpreta, que sol y playa es malo, ni que los resorts son malos, no es eso lo que estamos diciendo. De lo que se trata es de complementar esa oferta, porque al turista le encanta la playa y le encanta el sol, pero... Ana tiene un punto, lo puede vender perfectamente. Pero 10 días, dentro de una misma estructura, ya se está haciendo difícil, porque el turista está buscando más. ¿Qué tanto en los últimos años ha ido aumentando el turismo ecológico, turismo de montaña, con relación al turismo de playa? ¿Qué tanto ha ido aumentando? Bueno, no le puedo decir una cifra exacta, pero ha ido aumentando. Lo que a nosotros nos inquieta es que es más por la presión internacional que por decisión propia. O sea, los turistas contratan excursiones, pero la contratan después que están en el hotel. Pero no hay una promoción de República Dominicana, por ejemplo, más completa en cuanto a lo que existe en República Dominicana. Y entonces ahí es que nosotros estamos trabajando. Pero usted señalaba, por ejemplo, el problema de un crucero que llega a San Susi, que no pueden trasladar a los turistas hacia la zona de la cofradía de los Congos de Villamella. Pero yo pregunto, ¿no se puede trasladar o hacer algún tipo de actividad con este grupo, que es un patrimonio cultural intangible de la humanidad, a los puntos donde podrían escenificarse actividades? Claro que sí. Eso es una muy buena sugerencia, muy buena idea. Claro que sí se podría hacer. Sin embargo, el lugar es un destino que nosotros tenemos que ayudar a desarrollar. Porque hasta, por ejemplo, si se quiere, dicen que cuando se quiere se puede. Por ejemplo, ahí está la Plaza España, que es un espacio bastante amplio, al que tienen acceso todos los turistas que puedan caber ahí. Claro, pero tú lo que sugieres es trasladar a los congueros. Qué sé yo, al menos, sé. Pero ellos lo que plantean es no solo trasladarlo, sino que el entorno se desarrolla, porque el que va a ver la conga, después dice, ¿y eso qué? Ah, ese es el chicharrón. Entonces comienza a conceder un confidador. Sí, ese es un ingrediente. Es muy buena idea esta para iniciar. Para iniciar, porque rompemos el esquema aquí y ahora ya el otro proceso es ir allá una vez. Exactamente. Entonces, aquí muy bien señala. Lo que sucede es que nosotros queremos que se desarrolle esa comunidad y esa área. Entonces, el turismo es una punta. ¿Quiere que te diga otra cosa? ¿Qué tan cerca quedan los congueros del río Osama? Bueno, ya ustedes miren, ustedes están dando las ideas, ya ustedes están descubriendo el proyecto completo. No, no, no. Usted debiera contratarnos, porque nosotros pensamos bien. Es muy simple, es muy simple. Se supone que parte de la ruta de ir allá debe ser en botes y asuntos. Exactamente. Tú vas conociendo todo el entorno de la ciudad y luego te desmontas allá. O ir los congueros y a comer chicharrones de Villamella y... Exactamente. ...el entorno de Villamella. Esa ruta está pensada de esa misma manera. Ah, bueno. Me deben un dinero. Sí, hay un dinero de por medio. Y a eso se le suma un desarrollo de una finca agroeculturística sustentable, autosustentable. O sea, el turista va a ver de dónde salen sus alimentos y luego entonces lo vamos a procesar en un área y ahí van a ver después o antes de la comida es la presentación. Porque un destino así no puede ser solo una presentación. Tiene que estar lo tangible de la presentación. Pero mire, nosotros podemos comenzar a hacer dinero, ayudándolo a usted, presentando esto, aunque sea una vez a la semana, puede ser el fin de semana, con la idea de que comencemos los propios dominicanos a amar esa cultura, a amar esa tradición, a conocer lo nuestro. A veces se nos hace difícil y encontramos los mismos sitios abiertos cuando queremos pasear y conocer lo que ofrece la capital dominicana. Eso es correcto. Entonces, ahí tocó usted otro punto de la sostenibilidad y es la cultura. O sea, una cultura fuerte con un conocimiento amplio de la sociedad. Entonces, se protege y se promociona. Si la cultura no tiene ese conocimiento y ese amor, o sea, la gente no la ama, entonces deja que se vaya desvirtuando. Desvirtuando y al final haremos una presentación de cualquier baile que no es de los congos de Villamella. Pero si es fuerte, entonces la gente viene a ver esa presentación para conocerla. Sí, es como el tablado español, ¿verdad? Uno lo anda a buscar. No es que uno quiera comer chicharrón, pero si hay una motivación extra, usted va a hacer las dos cosas. Voy a ver los congos de Villamella y aprovecho el paso y pruebo el chicharrón. Claro. Nosotros estamos llegando al punto, inclusive, dentro de ese proyecto, de hacer del mismo chicharrón y de otros elementos, también patrimonio de la humanidad. Y también conseguir lo que son los derechos internacionales, de derechos intelectuales con respecto al chicharrón. Pero para eso, lo primero que tenemos que tener es la trazabilidad del producto desde que nace hasta que se es procesado. Pero todos esos elementos están constituidos en solo ese proyecto. Ojalá que así sea porque seríamos nosotros los primeros promotores de un proyecto importante como este, sobre todo cuando hablamos de nuestro turismo interno. Ya veo, ya veo. Jesús, parecería que un país que vive rodeado de agua, como el nuestro, por todos lados, tal vez le faltan algunas ofertas para atraer más turistas en torno a esto. Sí. Competencia de distintas maneras, eventos deportivos en torno a las aguas. Sí. ¿Nos falta eso? Sí. Yo entiendo que sí, pero es lo que algunas veces comento y pienso, que si se articula de una manera correcta toda la oferta, pero todos los actores alrededor del país, entonces nosotros vamos a tener mayores ofertas. Por ejemplo, nosotros tenemos en Cotuí y Bonao, nosotros participamos en el Consejo de Desarrollo Provincial y allá tienen la idea de desarrollar la pesca deportiva con las cuatro presas de la zona, en Bonao, Santiago, Cotuí. Pero eso, vimos que el Ministerio de Turismo se puso como tímido, igual el Ministerio de Deportes, entonces esos actores... Si usted hace el paseo en el lago sobre la presa de Atillo, usted va a conocer unas cuevas que se permiten en un bote poder conocer, parecido a los Tres Ojos, para ponerle un ejemplo, o puede conocer el entorno que es bellísimo y tiene una capacidad para realizar botes, y esquí, y hacer competencias en la zona. Exactamente, entonces... Dile también, y mientras pega puede estar comiendo piña. Claro, además hemos pedido... ¿Cómo se llama el sitio? De Cebicos. De Cebicos. Que aunque no está tan próximo, pero es una zona que también tiene el recorrido del arroz, o sea, puede conocer el proceso del arroz. El turismo sostenible, cuando se articula en todos los sectores, o todos los actores en el mismo, podría ser en esa zona. Que es un turismo que no solo está destinado al que viene de fuera también. No, no. Al que está adentro. Al que está adentro. Claro que no. El fin de semana va. De hecho, el primer objetivo es que los dominicanos conozcan su propio país y su propia cultura. Sabemos de mucha gente que le falta conocer mucho por nuestro país. Sí, sí. Es como nos describimos últimamente, que nosotros somos un microcontinente. Tenemos de todo, pero la gente algunas veces no lo valora, y entonces en eso estamos trabajando. Sí, a veces yo pienso que hay mucha gente que piensa que vivimos en el país, en el peor país del mundo. Y no es así. Y no es así. Bueno, gracias por estar con nosotros. Este es un espacio abierto para promover. Jesús Berroa. Jesús Berroa, el turismo sostenible. De Fundación ADAF. ADAF. Vamos a la pauta. La actividad es... El 24, no. Como decimos aquí, de este sábado de noche. De este sábado de noche, el 24. El 24. Palacio de las Telecomunicaciones, 9 de la mañana. En la Isabela Católica. Exactamente. Solo tienen que escribir. Van a ver ahí las imágenes. Pueden escribir o llamar y ya está. Pueden participar del evento. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Gracias a ustedes.